Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Ousmane Dembélé Sinceramente, pienso que ese jugador y su representante se ha ruido nuestras caras Fichaje que costó 140 millones de euros, 4 años y medio lesionado Y 6 meses de rendimiento bueno, pero tampoco para echar cohetes Que en toda la temporada pasada marcó dos goles Total, Xavi lo quería y lo sigue queriendo Y nosotros contra eso no podemos hacer nada Yo simplemente voy a decir, y lo voy a volver a repetir Que con Laporta nadie nos va a tomar el pelo Finalmente Dembélé, al no tener ofertas fuera Ha tenido que aceptar la oferta de los 6 millones por temporada Rebajando su suelto a la mitad Y ahora vamos con el tema principal de hoy Se confirma una terrible noticia Una muy mala noticia amigos culés El Bayern no quiere vender a Lewandowski al Barcelona Tal cual Todo indicaba que el fichaje se iba a cerrar mañana viernes Pero el Bayern de momento no quiere vender al crack polaco El motivo es que el club alemán todavía no ha encontrado al sustituto de Robert Lewandowski El Barça va a apretar Lewandowski también va a apretar en esta misma semana Y todo indica que el Bayern va a acabar cediendo y aceptando la oferta del Barcelona Que son 50 millones por Robert Lewandowski Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo